¡Gol! 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 ¡Y le contiene el reloj! Tira todo un brazo, tira todo un brazo, tira todo un brazo ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! Y obviamente a veces... ...siete de la noche... ...Fosilma Mariana tenemos para todos... ...Y para todos... ...una gran recompensa que vamos a tener... Va llegando a todos los amigos, va llegando a los mundiales, a los mundiales, ¿dónde está la gente que no hay igual a casa en el del día de la guerra? ¿Dónde está la mujer que dice, Dios sueldo cuando quiero, todo es que te interrumpa, estamos con ausencia de la voz fielta, pero el desplazo está nuestro querido. ¿Dónde está el guía, el señor? ¿Dónde está el guía, el señor? ¡Dónde está el guía, el señor! ¿Se les trae el guía todos? ¡No, se les trae el guía hoy a 25 mil de años! ¿Dónde está el guía? ¡Dónde está el guía, el señor! ¡Para dos, un guía! ¡Vamos, un guía!